¿Qué es la formación? Creo que la formación es un aspecto muy importante hoy en día porque vivimos en un mundo cada vez más competitivo, que requiere perfiles más específicos, que requiere conocimientos más horizontales y de distintas áreas y por eso creo que es muy importante la formación continua. En ECOEMBS he participado de algunos programas exclusivamente técnicos como programas de inteligencia analítica y de Big Data y también estoy participando en el proyecto Horizon destinados a poder potenciar las habilidades directivas y de gestión de grupos de las personas en donde nos dan conocimientos acerca de innovación, conocimientos contables, conocimientos acerca de cómo establecer esos feedback con la gente que tienes a cargo y me está sirviendo mucho para mi trabajo en el día a día. Siento que el poder tener acceso a este tipo de programas y con la calidad de este tipo de formación y de este tipo de cursos hace que me sienta realizado y que crezca dentro de la empresa y personalmente. Gracias. 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 Gracias.